Domingo 10 de mayo del 2015, gran almuerzo y baile en Club Unión y Recreo de San Justo. Organiza el Centro de Jubilados. Bailaremos con la animación de Walter y su teclado. Tarjetas mayores, 140 pesos. Menú chorizo, asado deshuesado, ensaladas varias y postre helado. Invita Municipalidad de San Justo.